Las intensas lluvias de las últimas horas han dejado grandes estragos en familias barranqueñas que han visto perder sus pertenencias entre las inundaciones. Sector del muelle de nuevo vuelve a ser noticia por el aumento del nivel del agua, en donde de nuevo se afectaron viviendas, oficinas y negocios de la zona. Necesitamos una obra que litigue o que dé una solución de la situación, necesitamos que la gente haga riesgo al sector, se acuerda que algo hizo una inversión muy grande, necesitamos revisar si es inversión, necesitamos mirar si realmente necesitamos de dinero, necesitamos que nos escuchen, que lleguen, los en cargados de la solución a esta situación no han llegado. Sector del barrio La Victoria, allí viviendas ubicadas a los alrededores de la Polideportiva se vieron afectadas por el agua. Comuna 2, carrera 17 con diagonal 56, sector Cabipetrol, de nuevo inundado. Todo el agua que va de la 17, va por este sector, como ustedes lo están viendo acá, toda la basura. Por otro lado, sectores como La Bendición de Dios, La Playita o Societe y Renacer se vieron drásticamente afectados por las inundaciones. Las calles se perdieron, cambiando por intensas corrientes de agua, que a su paso afectaba en seres electrodomésticos y demás utensilios que se encontraran en los hogares. Vea, se nos perdió todas las cositas, los empleadores, la cabina, todo. La cama ya se inundó, mamá. Una lluvia que duró un poco más de una hora, pero que causó graves daños en varios puntos de la ciudad. Los barranqueños ruegan por que no se intensifiquen los aguaceros por estos días para menguar los daños causados en esta oportunidad, en donde más de 100 familias de la ciudad registran afectaciones. Gracias. Gracias.